¿Cuáles son las razones por las que limpiar e higienizar su conducto de basura en el edificio son importantes? Como bien decía, la limpieza e higiene de los conductos de basura es algo fundamental en lo que respecta a la salubridad de la edificación, la higiene, la salud de sus ocupantes y, en última instancia, y no menos importante, generar un ambiente saludable y de calidad para los ocupantes dentro de una edificación. En este momento les voy a presentar las cuatro principales razones por las que este proceso de limpieza representa tal importancia. En primer término tenemos mejorar la seguridad del edificio. Imagínense ustedes todo lo que puede ser lanzado o depositado a través de los bajantes y conductos de basura. Podemos estar hablando de papel, fruta podrida, basura cotidiana, envases, productos químicos, líquidos, inflamables y no flamables. Todos estos desperdicios que generalmente vamos en cada uno de nuestros apartamentos desechando día a día dentro de los conductos de basura pueden representar una acumulación de sustancias que se van quedando impregnadas o pegadas dentro de las paredes de los conductos de basura. Esto a la larga pudiese significar, en el peor de los casos, un foco o un riesgo de incendio dentro de las edificaciones al estar acumulándose gases y sustancias que por cualquier producto flamable, en cualquier momento, pudiese generar un incendio. Entonces, ya ahí vemos la importancia número uno o la razón número uno por la cual es importante limpiar e higienizar los conductos de basura. Como segunda razón, tenemos que previene los riesgos de salud. Previene los riesgos de salud ya que al acumularse toda esta serie de suciedad y materia orgánica dentro de los conductos de basura, esto va generando microorganismos, partículas, bacterias, virus que son dañinos para la salud de las personas que habitan dentro del edificio. Quizás no lo percibamos, pero todo esto va recirculando dentro del ambiente, dentro de los pasillos, dentro de las escaleras y cada vez que nosotros abrimos y cerramos las puertas de nuestros apartamentos, esa recirculación de aire y abrimos y cerramos el conducto de basura, que por lo general, si usted ve cuál es el usual comportamiento o práctica cuando alguien bota un desperdicio en el conducto de basura, sale de su apartamento, abre su puerta, deja su puerta abierta, va, abre la puerta del cuarto de basura, abre el bajante, deposita su basura. En ese momento que usted abre y cierra esa tolva, esa compuerta del bajante de basura, ya allí hay recirculación de aire. Todas esas bacterias, microorganismos que se encuentran depositados, que están haciendo vida dentro de ese conducto de basura, van a circular en el aire. Ese aire, al usted volver a abrir y cerrar su puerta, puede entrar a su casa, puede permanecer dentro de los pasillos, y esos son todos los días o varias veces al día, dependiendo del número de veces que usted deposita la basura en los conductos. Entonces, bueno, ya aquí tenemos la segunda razón importante por la cual mantener limpios e higienizados los conductos de basura del edificio. Ahora veamos la tercera razón. Mantener alejadas las plagas. Sí, las plagas, los insectos, roedores, vectores, todo este tipo de insectos o plagas habitan dentro de los conductos de basura. ¿Por qué? Es un hábitat perfecto para ellas, es su ecosistema perfecto, ya que hay restos de comida, restos de papel, restos líquidos, ambiente húmedo, oscuro, y ellas permanecen y habitan y se nutren dentro de esos conductos de basura. Sucede que en el momento quizás usted aplique dentro de su edificio, dentro de su vivienda, sistemas de fumigación para eliminación de estas plagas. Resulta que usted lo está haciendo en las áreas comunes del edificio, lo está haciendo dentro de su vivienda, pero una vez ellas perciben que están haciendo aplicados estos productos químicos para eliminarlas, buscan resguardarse dentro de su hábitat natural, que son los conductos de basura. Las plagas duran allí durante un largo tiempo y luego después que pasan los efectos de estos procesos de fumigación, ellas vuelven a salir a las áreas y nosotros nos preguntamos, bueno, ¿y qué pasó? Si yo fumigue hace 15 días, hace 30 días, bueno, resulta que el hábitat de ellas está dentro de los conductos de basura. Y esto representa un problema de salud para la comunidad en vista de que las plagas siempre van a estar existiendo mientras los conductos de basura se mantengan sin higiene y sin limpieza. Ya por acá les presenta la tercera razón por la cual debemos mantener limpios e higienizados los conductos de basura. ¿Cuál sería la cuarta razón y no menos importante? Mantener un ambiente saludable en el interior del edificio. Al mantener limpio e higienizados los conductos de basura y eliminar toda esa suciedad extrema que permanece acumulada dentro del conducto y los bajantes, ya nos estamos generando ambientes saludables dentro de la edificación. ¿Por qué? Número uno, ya no vamos a percibir esos olores molestos que usualmente usted cuando llegaba o se bajaba, salía de su ascensor o circulaba por las escaleras, oye, existe un olor a basura o existe un olor extraño, pero si todo está limpio, bueno, esos olores están saliendo de sus conductos de basura. Al mantenerlos higienizados, ya esos olores no van a persistir dentro del ambiente interno del edificio. Se va a reducir el tema de infectación de plagas. Eso va a generar un ambiente saludable. Ya no va a tener usted temor de abrir los conductos de basura porque eso está lleno de bacterias. Eso le va a generar un ambiente saludable al mantener los conductos de basura totalmente limpios. Ahora bien, ya viendo estas cuatro razones, nosotros queremos mostrarles ¿Y cómo hacemos para mantener esos ductos limpios e higienizados? Nosotros en VitalClean tenemos la solución. En este sentido, queremos presentarles lo que es nuestro servicio de limpieza e higienización de conductos y bajantes de basura en edificaciones. ¡Gracias!